¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenas noches, Esther! Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de estar aquí. De nada, chiquitín, de nada. Contanos un poquito cómo viene a continuación tu historia, digamos, de alguna manera. Bueno, yo, como muchos mutandrillos, me sedimenté en los bosques de Alaurín de la Torre. Allí me creé en un vecindario feliz y húmedo, con las ranas, los peces y demás. Y hasta que llegó la cantera. Montaron una cantera allí y nos sacaron todos fuera. Impresionante lo que nos narras, Osvaldo. Y decinos, ¿en qué momento te encuentras ahora mismo? Pues mira, una vez nos echaron de la cantera, algunos nos prometieron buenos puestos en obras en la Costa del Sol, en palacios de congresos, estadios, urbanizaciones. Incluso algunos, un poco los que estamos más por trabajo social en VPO y viviendas asequibles, nos formaron en las mejores fábricas, nos cosieron en los mejores hornos, pero estalló la burbuja y muchos nos dimos cuenta de que todo era una farsa, que nos estaban usando para especular y gentrificar la ciudad y la costa. Y lo peor, lo más grave de todo, es que a muchos nos dejaron abandonados en edificios donde nunca vivió nadie, en aeropuertos donde nunca aterrizó ningún avión. Algunos, incluso en obras que nunca acabaron, sin un poquito ni siquiera de cal por encima. Y nos vimos en esa situación tan desesperada. Sin palabras, Osvaldo. Y contanos un poco este tenito, ¿no?, de la madrina. ¿Cómo es? Esplayate un ratito en ese tema. Gracias, Esther. Bueno, el caso es que de algunos amigos mutandrillos nos llegó el anterior crowdfunding que se había organizado aquí en la Casa Invisible. Y nos contaban que habían formado, entrado a formar parte de un proyecto cooperativo y de interés para toda la ciudad, gracias a ese crowdfunding. Entonces nos pusimos en contacto con la gente de la Casa Invisible para plantearles que se abriera otra campaña para madrinar a todos esos mutandrilleros que estábamos abandonados, ¿sabes?, muriéndonos de asco en polveros y demás. Y ellos accedieron muy amistosamente, ¿vale?, y nos propusieron esta cuestión de hacer un crowdfunding con Oteo. Obaldo, tus palabras nos dejan anuladas. Impresionante el testimonio que estamos viviendo acá en vivo y en directo. Gracias, Obaldo, por acercarte hasta aquí en tu super silla y hacernos esta noticia y esplasharte de tal manera. Muchas gracias a ti, Esther, muchas gracias a la Casa Invisible por abrirnos esta oportunidad, esta campaña. Somos ya cientos de mutandrillos los que estamos reformándonos, saliendo de ese agujero, de esa escombrera de la gentrificación, de la especulación y entrando a formar parte de un proyecto cooperativo y de interés para todos. Muchas gracias, solo si hay un momentito más, también mandar un saludo a las compañeras del sindicato, de Manteros de Barcelona que han venido, ¿vale?, y pedir un aplauso grande por la cooperación y por la potencia de todas juntas. Todas juntas podemos. Muchas gracias, Esther.